Este lunes, las madres y familiares de presas y presos políticos se presentaron a entregar una carta ante el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional para interponer la actual situación de gravedad y precariedad que viven los presos políticos dentro de los penales. La carta dice lo siguiente, señor Peter Maurer, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja Ginebra Suiza. Excelentísimo señor presidente, nosotros las madres y familiares de los más de 90 presos políticos de Nicaragua preocupados también por todos los privados de libertad que se encuentran en las distintas cárceles de nuestro país nos hemos unido en un solo clamor para venir ante su autoridad humanitaria y a exponer y solicitarle una vez más sus ingentes esfuerzos y apoyo a fin de que se realice gestiones ante el gobierno de Nicaragua en la persona del presidente de la república, señor Daniel Ortega Saavedra y le haga saber la gravedad y las dimensiones de lo que está sucediendo en los distintos sistemas penitenciarios del Ministerio de Gobernación. Situación de alta vulnerabilidad que está poniendo en riego la vida de todos los privados de libertad que además incluye hasta los mismos custodios y servidores públicos de esta institución. Estamos ante una alta tasa de transmisibilidad contagiosa del SARS-CoV-2 y las consecuencias patológicas inmediatas por su contagio directo e indirecto como son las afectaciones pulmonares, agudas afectaciones cardiovasculares sistemáticas y la vida misma así como las condiciones de salud que padecen nuestros familiares en los distintos sistemas penitenciarios que incrementan los riesgos con la presencia de comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica y enfisema. A la fecha contamos con más de 30 privados de libertad con sintomatología asociada al COVID-19. Señor presidente, con seguridad afirmamos que existe temor, incertidumbre y mucho dolor en todas las cárceles del país. Nosotros venimos acompañando a las madres y en nombre propio como familiar del reo político Jaime Navarrete venimos aquí a dejar una carta dirigida al presidente de la Cruz Roja Internacional en Genebra, Suiza para que interceda por nuestros familiares y no solo nuestros familiares presos políticos sino también los presos comunes porque ya esta pandemia está tomando otro giro muy peligroso. Ya 39 reos políticos los tenemos registrados con las consecuencias, los síntomas del COVID-19. En la carta nosotros le estamos pidiendo al presidente de la Cruz Roja Internacional que interceda ante el presidente de la República, el señor Daniel Ortega Saavedra para que se sensibilice y ellos asimismo demuestren el grado de humanismo que caracteriza a la Cruz Roja Internacional por todo el mundo para salvaguardar la vida de todo individuo independientemente de su credo, de su religión. Según familiares de los presos políticos, hasta el momento contabilizan más de 30 reos con síntomas relacionados al coronavirus. Para Noticias 12, Castalia Zapata.